Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal de vacaciones? Bueno, para los que tuvieron vacaciones, más o menos. Gracias a Dios, bien. Bien, qué bueno, qué bueno, me alegra. Bueno, me imagino que estaban extrañando ya las clases, ¿verdad? Sí. No, sí, son bien convincentes. Vamos a ver. Espérenme, permítanme, ahorita vamos a ponerme ya en contexto con esto, que ya voy saliendo de la otra clase. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ¿qué sesión es la que estamos ahora? Ya vamos a ver si llevamos el hilo de esto. La dos. ¿Cuál? Tres. ¿Y qué es? No, 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 espérenme, que todavía ha agarrado de vacaciones, todavía no ha salido de la vacación. Perdón, ¿cuántas sesiones llevamos ya con la de este día? Ah, sesiones, creo que es la octava. ¿La cuál, perdón? La octava. La octava, exacto, muy bien. Es la octava, que ahorita vamos a cargar esta, ya me estaban asustando. Tienen ustedes, o mejor dicho, han logrado ir avanzando con las evaluaciones, con las evaluaciones que se les ha ido solicitando, que vayan haciendo. Sí. Espero que sí lo hayan hecho, porque nos han estado solicitando eso. No sé, ¿cuántos de ustedes ya lo hicieron? Sí, esta es la intermedia. El examen en el curso. Vaya, ok, perfecto. Muy bien. Vaya, entonces, váyanse por favor, como siempre, les voy a pedir allá que se vayan al Drive, donde tengo compartido, por favor, un archivo que se llama búsqueda avanzada con función índice y coincidir, que es la que les voy a compartir ahorita en pantalla. Debería ser esta. Esta ya un poco estuvimos trabajando con esa. Así que no creo que tengamos problemas. De recordarnos esto, cómo trabaja, cómo funciona. Sí. Sin encontrar. Quiero compartirlo en el canal, para poder ingresar y descargarlo. ¿La dirección? Sí, por favor. Ahorita, vamos a ver, déme chancecito que ya se lo comparto. También buscar por ahorita. Vamos a ver a dónde está, dónde está. Ahorita se lo pongo. Vaya, vean, por favor, si, si, si tiene acceso. El archivo se llama búsqueda avanzada con función índice y coincidir. ¿Qué es esto que tengo yo acá? También por acá, por favor. ¿El qué? ¿A dónde? En el... Ah, ok, ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a ver. En el chat de acá. Va, ahí está. Gracias. Con gusto. Bien, soy yo o veo más poquitos ahora. No están... No hay 15, 14. Hay poquitos, hay poquitos. Ha seguido la vacación todavía. Bueno, el miércoles entra la mayoría. Agarrar un avión largo. Bueno, vamos a ver, pues. Aquí tenemos... Vamos a hacer... Para poder nuevamente, más o menos recordar lo que era esto, cómo funcionaba. Tenemos un cuadro de vendedores. Tenemos ahí los meses de enero hasta abril. Y vamos a buscar el vendedor, el mes. Y en base a eso vamos a tener... O vamos a buscar el resultado, ¿ok? Y entonces, las funciones con las que vamos a trabajar son las de índice y coincidir. Ya cada una de esas las vimos por separado, ¿verdad? Así es que no deberíamos de tener problemas. Pero igual, si tienen problemas, me avisan. Vamos a poner acá... Vamos a poner acá... Desde cero quiero que hagamos esto. Casi de cero pongamos un aleatorio. Vamos a poner igual, aleatorio. Pongámosle entre mil. Y le vamos a poner cinco mil. ¿Ok? A ese vamos a poner eso, Blanco. Vamos a poner ahí. Mil y cinco mil. Vamos aquí a copiar. Ahí para que nos queden todos esos. Ahí tenemos enero, febrero, marzo, abril y ahí están eso. Todos los valores. Acuérdense que son diferentes, ¿verdad? No, que cada uno de nosotros vamos a tener por acá. ¿Estamos? Vamos ahora a poner el vendedor. Ok, para el vendedor, acá vamos a tener que utilizar... Como vamos a... Ahorita nos vamos a ir valiendo de todo lo que tengamos a la mano. Para hacerlo mucho más fácil todo el trabajo. Así es que vamos a hacer una validación. Vámonos a hacer la validación. Si alguien se le olvida, me avisa cómo se hace eso. Voy a poner aquí esto. Ya tenemos todos los vendedores. Vamos a ver ahora el mes. Ok, ahí tenemos. Ahí está. Ahí estamos los dos ya. Tenemos el vendedor y tenemos el mes. ¿Estamos? Me van confirmando cuando lo tengan ya listo ustedes también. Estamos. Listo, gracias. No se me le olvide a... Vamos a ver, Carlos. No tiene su nombre completo, Carlos. Carlos Sigarán. Ok, gracias. Ahorita, ahorita. Vamos a ver. A alguien le voy a pedir aquí que me ayude. Que me ayude a hacer esto. Ah, pero es que yo... Sí, sí. Sí tiene chance aquí de poderlo hacer. Veamos. Milton. Milton está por acá. Está disponible, Milton. ¿Lo puedo molestar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Le doy el control entonces. Vamos a ver. Usted me dice si está por ahí. Véame, por favor, si le aparece. Yo estoy conectado con el teléfono. Ah, ok. Sí, no, 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 no va a poder. Vamos a ver. Va, entonces no. Vamos a ver. ¿A quién más le podemos pedir aquí? Elsie, ¿puedo darle el control a usted? Elsa Beatriz. ¿Se podrá? Hola. Hola, fíjese que todavía no han llegado a mi casa. Vale, todavía en vuelo. Ok, va, está bien. No, no hay problema. Vamos a ver quién. El tercero es el vencido, dicen. Vamos a ver. Ricardo, Enrique. Tícharme, quedé a media. No logré. No tiene nada. Y ahorita estoy descargándola y pasándola en Excel para poder. Vaya, pues está bueno. Pues solo por ser. Solo que. Ajá. En enero, para comenzarlo, porque lo estoy descargando. Ajá. Acá se ve lo que le puso ahí. Ah, ok. Son entre mil y cinco mil. Ese rango que pusimos, mil y cinco mil. Para llenar todo eso. Estoy entre mil y cinco mil. Ajá. Ok. Es que me he quedado a media. Vaya, no hay problema. Vaya, pero avísenme, por favor, si hay algo que no sepa de dónde salió. Porque si no, no me voy a dar cuenta. Y los demás también. Avísenme si alguien se queda por ahí. Bueno, voy a hacerlo yo entonces. Como ya habíamos antes establecido y habíamos estado trabajando, y como acá nos dice que la, para este día, la función que vamos a utilizar es índice y coincidir, entonces vamos a empezar primero. Bueno, díganme, por favor, aquí no le voy a decir, no le voy a dar el control. Solo necesito que hoy me digan, ya sea que abran el micrófono o que pongan ahí en el chat. Le voy a preguntar a Janet, Janet Carolina. Díganme qué hace la función índice, Janet. Con sus palabras. ¿Qué hace la función índice? ¿Qué hace la función índice? ¿Qué hace la función índice? Recuerdo que trae el valor de una celda. Ajá. Y este, especificando la celda, la columna y la fila. Ok, muy bien. Y una última pregunta, ya que me dijo casi todo. ¿Cuántos argumentos trae esa función? ¿Cuántos argumentos me recuerda? No, no recuerda cuántos. Uno, obligatorio. Ok, y en total, ¿cuántos son? Si no me equivoco, dos. Dos, vale. Ok, y dejémoslo. Gracias, Janet, gracias. Vamos a ver, entonces acá le voy a pedir a José Miguel. José Miguel, recuérdeme qué hace la función coincidir. Igual, en sus palabras, ¿qué hace la función coincidir? Pues busca una celda específica de acuerdo a la información que usted le detalle. Ok, estamos bien. Estamos bien ahí. Vamos entonces a volver a aplicarla. Empezamos acá. Queremos el resultado. ¿De quién? De este vendedor, que es Roberto Cruz, está en el mes de marzo. Entonces aquí le vamos a poner igual. ¿Con cuál comenzaríamos? ¿Con cuál función? Índice o coincidir. Índice. Índice, ¿verdad? Entonces le vamos a poner acá igual índice. Y acá estaba, ¿eh? Lo que estábamos, lo que ya me habían dicho a ustedes. Tenemos la matriz como primer argumento, después el número de fila y después el número de columna. En el caso de este, la matriz, como bien lo decía Janet, y el número de fila son obligatorios. Y el último, que es el número de columna, que es opcional. Entonces, primero la matriz. ¿Dónde va a estar la matriz? Perdón. ¿A dónde seleccionó la matriz? ¿Dónde podría seleccionar? Yo elegí manualmente la matriz de E3 a E9. ¿De dónde, perdón, Juan? No lo escuché, se me cortó. ¿De dónde? E3 a E9. ¿Así, si no me equivoco? Sí, exacto. Ok, vale. Ya me dice ahí que él está en eso. Esa es la matriz. Y entonces acá, la fila, ¿cuál sería? Según lo que... Si utilizáramos nada más... Tiene que usar coincidir. Ah, bueno, podríamos utilizar coincidir. Si no utilizamos coincidir, nos vamos solitos. Así, a patita, como decimos, ¿cuál sería el número de fila? B4. Fila. La 1, ¿no? Miren, miren qué es lo que estamos... Lo que se está ahí seleccionando. E2. Fila. Sería la segunda, ¿no? Ajá. Entonces, ¿la fila qué? 2. Exacto. No me pueden decir E2, no me pueden decir E3, no me pueden decir E4, porque ¿qué les estaba preguntando? Fila. Y si me dicen ustedes E2 o B2 o lo que sea, ¿qué es? Es celda. No me pueden decir eso. Entonces, en este caso, que me está pidiendo el argumento, me dice que el número de fila, ¿cuál sería? Sería 2, ¿verdad? Porque es la que corresponde a Roberto Cruz. Ok. Si le ponemos 2 acá, ¿qué pasaría si termináramos ahí y cerramos la función? ¿Me devuelve o no me devuelve el valor que yo busco? Sí, se lo devuelve. Me lo devuelve. Son los 4202. Me imagino que lo hicieron ahí, ¿verdad? Vale. En este caso, estamos viendo que utilizamos, utilizamos ahí la función de índice y Juan Francisco solo nos dijo, él utilizó nada más e hizo la selección de lo que se necesitaba, lo que correspondía y está bien. O sea, ahí en algún momento estuvimos hablando sobre eso y dijimos, miren, o sea, esto es según dónde lo apliquemos, cómo lo apliquemos. Si nosotros sabemos que solamente a ese vendedor es el que se le va a hacer y solo ese mes, entonces no tenemos problema. Pero si esto va a estar cambiando, entonces sí, ahí tenemos que ver eso. La otra es que de los argumentos ya vimos que estos dos son obligatorios y o sí o sí lo tenemos que poner y ya declaramos. Ok. Y nos da el valor que necesitábamos. Claro, ¿verdad? Ustedes son, es un valor diferente el que tendría que dar. Bueno, si nosotros cambiamos acá, por ejemplo, y le decimos que no quiero a Roberto, sino que quiero saber de Diana, no me va a devolver lo que quiero, ¿verdad? Porque acá tenemos que hacer manualmente y decirle, ok, mire, ya no es la fila dos, sino que es la fila uno. Vamos a ver, Diana Galindo, sí, ahí están los dos mil ochocientos sesenta y nueve, no tengo ningún problema. Ah, pero ¿qué pasa si cambio el mes y le digo que es febrero? Ahí ya me metí en problemas porque ya esto ya no es acá, sino tengo que pasarlo para acá y decirle que va a ser febrero. Hoy sí, tres mil novecientos cincuenta y cinco, que es lo que ha vendido Diana, ¿verdad? Eso si lo hacemos de una forma así, manual, así, este, arcaica, si lo queremos ver. Pero como nosotros queremos hacer todo de una forma automática y haciendo, no complicándonos, entonces aquí viene a cambiar todo esto. Y entonces empezamos acá igual índice. Le decimos, ok, ¿cuál va a ser la matriz que vamos a utilizar? ¿Cómo? Vamos a, ya establecimos acá una validación de datos con lista, entonces vamos a tener que acá tomar todo esto. ¿Ve? Podríamos tomar esto o podrían decir ustedes, no, tomemos solamente eso. Se podría, sí se podría, pero si vamos a hacer una anidación con la función coincidir, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque con una selección como esta necesitamos nosotros al aplicar o al anidar la función coincidir, necesitamos tener una bandera o una celda que nos dé un valor que es el que nos va a ayudar para hacer la referencia a la columna o a la fila según necesitamos. Entonces definitivamente aquí nos vamos a tener que ir con todo eso. Esto va a ser toda la matriz, ok. Ok, esa sería nuestra matriz. Vamos con el número de fila, ok. ¿Cuál es el número de fila? Ah, como nosotros estamos aquí buscando el vendedor, ya habíamos dicho que en este caso si fuera así, le vamos a tener que poner una, dos, ¿verdad? Sería la fila dos, pero como no es eso lo que vamos a hacer ahorita, sino que lo queremos hacer de una forma automatizada, entonces aquí vamos a anidar la función coincidir. Ponemos ahí coincidir y decimos, ok, ¿cuál va a ser el valor buscado? Nuevamente, vamos a ver, estos que están acá son mis criterios, ¿verdad? Estos son mis criterios que tengo acá y me dice, valor buscado, ¿cuál va a ser? Este que está acá. Ah, ese que está ahí, ok. Ahora, ¿dónde va a ser la matriz? ¿Dónde lo va a ir a buscar? Vamos a ver, fíjense bien, voy a poner nada más esto que está acá. Le voy a dar ahí. Y después que me pide el número, el tipo de coincidencia, le voy a decir que sea una coincidencia exacta, o sea cero. Voy a cerrar. Estoy cerrando la función coincidir, que está dentro del argumento del número de fila de la función índice. Ok. ¿Hay algo más que tengo que poner ahí? No. Cierro el argumento del número de fila y se abre el número de columna. Aquí voy a tener que anidar. Otra vez, otra coincidir. Para decirle, ¿cuál va a ser mi valor buscado? Este valor tiene que buscar acá. Ok. Y ese, ¿a dónde lo va a buscar? ¿En qué matriz lo va a ir a buscar? Ah, lo voy a buscar aquí en esta matriz. Ok. Vengo, cierro y le voy a poner coincidencia exacta. Fíjense bien cuáles son las selecciones que he ido haciendo. Voy a cerrar la función, la segunda función anidada de coincidir. Y ahí me mantiene todavía dentro del argumento del número de columna. Ahora, voy a tener que cerrar la función principal, que es la de índice. Y me devuelve enero. Vamos a ver. Dice Diana Galindo. Febrero. Me está mandando febrero. Ok. Vamos a ver. Regresemos a la... No lo voy a... Lo voy a poner aquí para que vayamos viendo. Y le vayamos encontrando dónde está todo eso. Me dice que el coincidir, que es B12. B12, ¿dónde está? Es este que está. Diana Galindo. Bueno, esto que está acá se refiere a donde le estoy, al argumento que es la fila. Y acá, según lo que le estoy poniendo, es que coincida David Galindo con qué. ¿A dónde va a ir a buscar? ¿En qué matriz? Desde la B3. Y desde acá lo está buscando. Desde acá para acá. Vamos a ver. Y me está poniendo enero. Vamos a cambiar esto y nos regresamos. Esa es la selección que he hecho. Esa es la selección original que hemos hecho. ¿Qué pasa si nosotros venimos y cambiamos? Vea, desde esto, aquí vamos a cambiar y le vamos a poner un... Vamos a cambiar y decirlo que eso lo va a buscar aquí. Porque esa es la columna porque estamos tomando en cuenta eso. ¿Cuál otra es la que vamos a tomar en cuenta para cambiar? Tendría que ser esta de acá para acá. ¿Qué pasa si hacemos esto? Nos da 4.012. Febrero. 4.012 todavía no lo está tomando, miren. Porque me está diciendo, hoy sí, Diana, voy a cambiar solamente esto. Me voy a pasar a Roberto Cruz. Vamos a ver cuánto valor me da. 4.616. ¿Me lo está dando en qué mes? Está en marzo. Pregunto, ¿qué es lo que tengo que cambiar entonces de esta fórmula? ¿Qué es lo que me falta cambiar ahí? Miren lo que me está dando. 4.616. ¿A dónde me los está dando? Me los está dando aquí. ¿Qué tengo que cambiar? La matriz. ¿De cuál, Suley? Sí, pero sería quizás la de la... Quiero ver, pero de dónde agarramos. ¿Sería la del primer coincidir? De este en el que me encuentro. Aquí estoy. Este coincidir está dentro del argumento del número de fila. Espérame, quiero ver. B12, B2. No, entonces sería el segundo coincidir, quizás. Ok, que sería la columna. Correcto. Ok, ¿qué cambiamos? Cambiarla. Ajá. ¿Qué cambiamos? Desde la B. ¿Desde la B qué? Sí, la B3. Ok, entonces me dice que esto tengo que cambiarlo para que sea desde ahí. ¿Así? No, de los nombres. De los nombres. Vamos a ver. Este, uy, no, este no, ¿verdad? Este. Acá, lo pongo acá, así. No, desde los nombres, desde Diana. Pero este, aquí es donde le estoy especificando la fila. Ah, entonces, va, entonces, 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 entonces de arriba, porque de ahí están los meses. Ok, vaya. Para que reconozca la fila. O sea, vaya, me voy, voy a mover esto. Esta, esta selección que tengo acá es para indicar la columna, porque ahorita estoy en el argumento del número de columna. Ahora, originalmente, esto estaba así. Se cubría todo. O sea, todo esto estaba, ve, acá. Si yo dejo eso ahí, me va a dar este valor. Que es el que se pasa para acá. Ahora, entonces, aquí tengo que empezar desde acá o tengo que empezar desde ahí. Así. Desde la C2. ¿De dónde empiezo? ¿De la C2 o de la B2? Para mí es de la B2. De la B2, ¿verdad? ¿Por qué? Si nosotros dejamos esta afuera, veamos aquí qué hace. 1697. ¿Dónde están los 1697? Que es lo que está acá. Vamos a hacer otra cosa para hacerla más fácil todavía. Vamos a aplicar aquí. Formato condicional. Vamos a decirle. que sea, ok, que sea igual. Este valor, que sea igual a este. Y que me le ponga, vamos a ver qué relleno le vamos a poner. Este relleno. Vamos a ver, que sea más suave. Solo para medio identificar. Ok, vamos a ver si es el mismo. Roberto Cruz, ahí está Roberto Cruz. Febrero 1697. 1697. Cambiémoslo y vamos a irnos para marzo. Para abril, pongámosle. Abril, 2198. Ok. Cambiemos el vendedor. Vamos a poner aquí a Mariana. 1569. Hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Yo, al principio, si ustedes se fijaron, estaba la selección, se había ido para acá, desde la columna A. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Empezaba a contar, desde ahí ponía 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que estaba contando, porque es lo que se estaba viendo acá, por la selección que se había hecho de la matriz. Acá, ¿por qué lo tomamos todo? ¿Por qué lo dejamos desde, en el caso de esta, va? De los, de donde estamos definiendo la columna, miren todo lo que abarca. Abarca desde vendedores, hasta el último mes que tenemos acá. Vámonos con la identificación de las filas. Miren, aquí está la selección de las filas. ¿Desde dónde va? Desde la celda donde tiene el encabezado de vendedores. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque la selección principal de la matriz, donde está indicándose en la función índice, me abarca toda. ¿Ve? Aquí está. Esta es la selección de la matriz, de la función índice. Y aquí le estoy diciendo que todo esto es donde va a aplicarse el índice. En donde aquí le tengo que aplicar cuál es la fila y cuál es la columna. Y como yo la matriz la estoy tomando todo por esto, definitivamente tengo que aplicar mi definición para la condición de coincidir toda esta columna, incluyendo lo que es el encabezado, toda esta fila, incluyendo el primero donde están los vendedores. No puedo dejar afuera esto porque estos encabezados son los que me están indicando acá cuál va a ser la columna que va a buscar. No puedo dejar acá los nombres fuera porque son los que me van a indicar cuál es la fila que va a ir a buscar. Si se entiende eso. Si no, vuelvo a explicar. Pero necesito saber si se comprende. Quizás lo que yo capto es que siempre tiene que ser la misma matriz para ambos, para lo que queramos nosotros buscar. Y si ocupamos más argumentos o más fórmulas, entonces tenemos que siempre tomar el mismo rango o la misma matriz para que nos dé los datos que requerimos. Sí, sí, siempre y cuando esté dentro de la matriz como principal. Porque se acuerdan que en algún momento les decía, y lo hablamos también, de la ventaja que se tiene con estas funciones, y esto es cuando viene a reemplazar un poco lo que es la función de buscar V o buscar H, cualquiera de esas, que en el caso de estas dos funciones, el de buscar, debemos de siempre seleccionar desde la primera fila, o mejor dicho, el valor de búsqueda o el valor buscado tiene que estar o en la primera fila de la selección de la matriz o en la primera columna de izquierda a derecha de la selección de la matriz que se haga, según sea que se utilice la de buscar V o buscar H. Esta no es así, no necesariamente es así, pero como en este caso nos están sirviendo esos encabezados para poder ir a hacer la búsqueda de lo que necesitamos, entonces queda la selección como que fuera lo mismo de buscar H o buscar V, pero no es así, no es así. Vaya, hagámosla de otra manera, voy a dejar eso ahí, le voy a poner igual índice, vaya, comencemos otra vez, ¿cuál va a ser mi matriz? ¿Qué pasaría si yo hago esto acá? Si esa fuera mi matriz, ¿cuáles serían mis indicativos para poder hacer la búsqueda? Me está quedando afuera lo que son los vendedores, me están quedando afuera lo que son los encabezados, pero veamos, si yo hago esto y le digo, ok, ¿cuál va a ser el número de fila? Ah, mi número de fila va a ser acá, este que está aquí, pero ¿cómo lo defino? ¿Cómo lo busco? Le pongo el coincidir, coincidir, este va a ser mi valor buscado, ok, después, ¿dónde va a estar la matriz de búsqueda? En esta parte de acá. ¿Qué más me falta? Tipo de coincidencia, que sea exacta. ¿Qué otra cosa me falta? Nada, cerrar la función, la primera función anidada de coincidir, coma, ok, ¿cuál es mi número de columna? Ah, tengo que declararla ahí, que me dé con la función coincidir, ah, vaya, ¿cuál es el valor buscado? Este que está acá, ok, ¿cuál va a ser mi matriz buscada? Esta que está acá, ¿cuál va a ser el tiempo de coincidencia? Exacto, cierro esta función, cierro la función principal, y vemos ahí, ahí tenemos los 1425, vamos a cambiar, 1503, 2200, ¿cuántos? Ve, todo está cambiando. Lo mismo que tengo acá, tengo acá. ¿Hice la misma selección de matriz? No. Y eso es lo que me cambia todo, porque yo en esta, la selección la hice de toda, pero desde ahí fue cuando comenzó todo, ve, porque esta selección principal que estoy haciendo con la función índice, estoy cubriendo toda, y como estoy cubriendo toda la matriz, entonces, cuando aplico la función coincidir, tengo que aplicarla, a todas las filas que tengo esta columna, y a todas las columnas que tengo en esta fila. ¿En esta es la misma selección? No, porque acá, mi matriz principal, solo lo estoy haciendo a los valores. ¿Qué me está quedando de sobra para esta fórmula que tengo acá? Esta celda, la vendedora. Esa ya no me interesa, porque mi selección principal de la matriz índice, la he hecho nada más con los valores de las ventas. Si yo lo hubiera hecho como al principio, desde el vendedor es para allá, entonces ahí sí tengo que meterlo. Pero como no lo he hecho, entonces eso es suficiente. ¿Sí se comprende mejor? ¿Me dicen ustedes si les ha quedado bien ahí, o si hay alguno que no les esté funcionando? Porfa, necesito saber si todo está bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Va, ya no hay nada más ahí. Vámonos entonces al siguiente. Necesito que descarguen otro archivo que está ahí, que se llama, se llama búsqueda también avanzada con función índice y coincidir, solo que tiene 0,2. Y ahorita se la voy a mostrar. Es esta que está acá. Que de hecho creo que está dentro de unos ejercicios que ya anteriormente habíamos hecho, en uno de esos archivos que trabajamos. Ahora que nosленamos. Gracias. ¿Estamos con esta? Yo sí, ya la tengo. Gracias, José Miguel. ¿De más? Va, ok. Voy a... Voy a creer que ya lo tienen. Si no, me avisa. Miren, esta siempre es aplicando la función índice y coincidir, solo que me cambia un poquito aquí algunas cosas. ¿Qué se pueden agregar? Sí, este ya lo habíamos medio tocado al principio con la función solamente índice, si no me equivoco. Hoy vamos a aplicarlo de las dos maneras. Como ya los cuadros están hechos, sí, para hacer eso necesitamos, sí o sí, que tengan la misma estructura, los cuadros, todos los cuadros. Por ejemplo, vean ustedes que acá tenemos todos productos, tenemos los mismos productos para todos. Los trimestres, ahí están, cuatro trimestres. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son todos los valores de las ventas y las sucursales, que ahí está la sucursal centro, occidente y oriente. Es lo único que cambia. De ahí lo mantiene, pero se mantiene siempre con la misma cantidad de filas, con la misma cantidad de columnas. Ok, comencemos. Vamos a ir poniendo en cada una de estas la validación, ¿verdad? Entonces, vámonos con producto. Vámonos a producto. No nos interesa acá de dónde lo tomemos. Por lo mismo, porque como se mantiene la misma estructura, la base está. Entonces, vamos acá. Lista. Por ejemplo, voy a tomar acá la de la sucursal centro, que es la misma para todas las demás, para las otras dos. Ok, ahí tengo producto y ya tengo todos estos que están ahí. Trimestre. Vamos a irnos a la validación. Le vamos a decir lista. Y ahora, ¿qué voy a tomar? Los trimestres, pero lo voy a tomar de la sucursal occidente. No importa que los tome de acá, porque se mantiene también igual para todos los demás. Y ya tengo eso ahí. Ok, ya tengo el producto. Y ahí puede ser cualquiera. Y el trimestre se va a manejar lo mismo. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a poner así la sucursal. Y aquí es donde nos va a cambiar un poquito esto. Y lo vamos a tener como gancho a esto, como indicativo. Pero en realidad, para cuando trabajemos, se va a hacer de otro lado. Entonces, vamos a poner aquí la validación. Le decimos que sea la lista. Vamos a ver. Va a ser esta. Ok, le vamos a poner aquí. No, no me lo acepto. Sí, le vamos a poner. Voy a ir poniéndole a cada uno. Lista. Aquí le vamos a poner este. Sí, no nos interesa que diga sucursal, porque ahí está. Entonces, le vamos a poner acá. Centro. Centro. Occidente. Y la otra es oriente. Centro. Occidente. Oriente. Veamos si estamos bien ahí. Sucursal. Centro. Occidente. Oriente. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Lo tienen ustedes ya. Recuerden, no tienen que ponerlo dentro del encabezado, ¿verdad? Sino que tienen que ponerlo acá, en esta parte de acá, en la celda que está libre. Aquí podemos seleccionar cualquiera de estas. Aquí el trimestre también. Y en la sucursal, perdón, cualquiera de esas tres que tenemos ahí. Solo me van diciendo, porfa, cuando lo tengan listo. Listo, listo. Listo. Ok, gracias. Vale, vamos a ver. Vamos a poner acá, este. No, vamos a ver. De este lado vamos a poner. Aquí vamos a tener resultados. Vamos a dejarlo más oscuro, porque si no, no se va a ver. Ok. Vaya, ahí vamos a tener la respuesta. Creería que se va a ver. Vale, entonces empecemos. Vamos a ver. Trabajemos. La celda aquí, que esto va a ser igual. Y dice, verdad, lo primero que vamos a tener, la matriz. Ok. ¿Cuál va a ser la matriz con la que vamos a trabajar? Tendríamos que en este caso, perdón, buscar aquí. ¿Cuál de estas sería? Vale, como aquí nos dice que va a ser occidente. Empecemos solamente por occidente. Vamos a trabajar con occidente. Como me dice que es occidente, vamos a tomar esto de acá para acá y ahí tenemos. Ya tenemos la selección. Vamos a ver. Quiero ver si están por acá. Pregunto. Jessica, Jessica Marilu. Quiero, quiero consultarle algo. ¿Hago esto? ¿O hago esto? ¿Cuál de las dos es válida? ¿Cuál de las dos es válida? La que sea su voluntad, me va a decir Jessica. El celular nada más, no tengo la máquina. Ah, no, pero está viendo acá, no. Sí, estoy viendo. Ajá, vaya. Le vuelvo a enseñar. Le muestro nuevamente. Hago esta selección. Estamos con la función índice. ¿Hago esta selección o hago esta? ¿Cuál de las dos es válida? La segunda. La segunda. Ok. Marilu se queda con la segunda. Bayron, ¿con cuál se queda usted? ¿Con la primera o con la segunda? La segunda es esta. Con la segunda también. Con la segunda. Vamos a ver. Preguntemos a alguien más. Melvin, ¿usted? ¿Una tercera opinión? Por ser bien segura, marcar toda la matriz, pues creo que sería la segunda opción, la válida. Que es la que tengo ahorita, ¿verdad? Va. Ok, quedémonos con esa. Quedémonos con esa ahorita. Entonces voy a venir acá y le voy a decir, bueno, ya tengo la matriz esa. ¿Se me movió esto? Ahí está. Ah, es que por el color que no se vea. Va a ser la matriz, ok. Lo que me dijeron. Entonces vendría el número de fila. ¿Cuál va a ser el número de fila? Entonces aquí vamos a ver el coincidir. Y entonces me dice, ¿cuál va a ser mi valor buscado acá? Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que me pide acá? Porque ahorita estoy en qué argumento estoy. Estoy en el número de fila, ¿verdad? En el argumento número de fila de la función índice. Ahora ya estoy dentro de la función coincidir, en el argumento de valor buscado. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Esto. Porque es la fila que voy a declarar ahorita. Ok. Ya puse ese. Ese va a ser mi valor buscado. Coma. Mi matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz buscada? Vamos a ver. Dígame, me ayuda aquí. Milton, ¿desde dónde selecciono, Milton? La matriz estoy buscando para el primero, para el producto. Sería la G4 a la G11. ¿Esta? Desde la G3. Perdón, G3. ¿De la G3? ¿Desde acá? ¿Así? A la G11. Ok, va. Ok, lo dejamos así. Coincidencia exacta, gracias. Cerramos acá, ¿verdad? Cerramos la función, la primera función anidada de coincidir, que es la que tenemos ahí. Ok, ¿tengo algo más para poner en este argumento? No, yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces, cerramos acá el primer argumento, que es el número de fila, y se abre el siguiente argumento, que es el número de columna. Entonces, aquí anidamos nuevamente la otra función, la de coincidir. ¿Cuál va a ser en este caso mi valor buscado? El trimestre, necesito saber cuál es el trimestre. ¿Dónde va a ser mi matriz buscada? Oscar, Oscar Ernesto, ayúdenme acá. ¿Desde dónde sería mi matriz buscada? No se oye, no sé si tiene ahí el... Creo que tiene problemas con el micrófono. Si no, escríbamelo ahí en el chat, por favor. Gracias. 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 Nada. Vamos a ver, Melvin, si me ayuda usted. Aquí está ya. Vamos a ver qué me dice. Ah, Oscar. Sí, no importa, Oscar. Solo que me diga desde dónde, porque la pantalla sí la está viendo. Va, Melvin, ayúdenme, pues, Melvin. Desde la I3 a la I8. Perdón, ¿desde dónde? No la escuché. La primera. Me dijo. ¿Esto? Desde la I3 a la I8. No sé si así es esto que está acá, Melvin. Esto que estoy haciendo ahorita. Y es a la I8, hijo. Sí. Y es a la I8. Ah, esto. Esto. Correcto. Ok. Vamos a ver. Estamos de ahí de acuerdo con eso. Vamos a ver. ¿Quién se me ha ido por acá? ¿Quién me falta? Vamos a ver. María Dolores. Sí. Sí está de acuerdo. Yo lo tengo. Yo lo haría desde la I3 a la I11. A la I11. Ah, o sea, sí, así como. Ah, permítanme. Quiero ver. Sí, así la tengo ahorita. De la I3. Pues sí, sí. A la I11. Exacto, exacto. Ok. Vaya. Pregunto. Todos, para todos. ¿En qué argumento estoy ahorita? En la columna. Ajá. Ok. Estoy en el argumento de la columna de la función índice, ¿verdad? Y estoy en el argumento de la matriz buscada de la función coincidir, que es la segunda. ¿Me quedo siempre con esa selección o la cambio? Se debe cambiar. Ah, ok, Janet. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿A dónde hago la selección? ¿Desde dónde comienzo? Sería la H3. Ajá. K11. K11. ¿Esto que está acá? Sí. Ok. Estamos de acuerdo. ¿Puedo dejar eso así? Vale, voy a dejarlo así. Y aquí me queda nada más el tipo de coincidencia que sea exacta y después solo cierro la segunda función de coincidir. ¿Y qué me queda? Estoy dentro de la función, del argumento, del número de columna, de la función índice. ¿Y qué más me queda? Nada. Hasta ahí llega. Entonces vengo y aquí ya no me queda otra más que completarla y cerrar la función principal, que es índice. Vamos a ver qué nos hace esto. Me dice Nd. Me dice que no hay un valor disponible ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde tuvimos el problema? Vamos a ver. Comencemos primero con el de la matriz. La matriz principal. Aquí está la matriz principal. Esta es mi matriz principal de la índice. Y después que entra, viene el coincidir, donde le estoy diciendo que mi matriz a buscar acá, que es para la matriz buscada en este caso de la fila. Vamos a ver dónde está esto. Está esto que está acá. Tenemos esto acá. Esto que es la matriz principal. La selección de la matriz principal. Y ahí nos pasamos al siguiente. Vamos a otro coincidir, que ahí me está diciendo que es la columna la que tengo que buscar. Ok. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Aquí tengo el valor buscado, que le estoy diciendo que sea esto. Que es el trimestre 2. ¿Dónde va a ir a buscarlo? ¿Cuál es mi matriz? Me dijeron que era todo esto. Pero acá esto. Uy, no. Esto no. A ver si lo puedo mover. Lo voy a tener que mover acá. Sí. Esto es lo que me dijeron que pusiera. ¿Ve? Todo esto. En realidad, aquí, ¿qué necesito? Necesito nada más los encabezados. ¿Desde dónde? Tengo que hacer esto. Tendría que yo seleccionar desde el producto. ¿Qué pasa si selecciono desde el producto? Vamos a ver si otra cosa se mueve otra vez. Voy a salir aquí para que... Ok. Vale. ¿Qué pasa si hacemos con esto? 3.455. Aquí me da clavo acerado. Aquí está el trimestre. Trimestre 2. 3.455. Cambiémoslo el trimestre. Cambiémoslo a trimestre 4. Ok. Vamos a ver. Clavo acerado. Trimestre 4. 4.199. ¿Está o no está dando lo que debería de dar? Sí, ¿verdad? Sí. Aquí sí. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos? Porque nos estaba dando este error. porque habíamos declarado esto, todo esto. Y esa matriz que está ahí no me interesa. Primero, no nos interesa tener todas esas selecciones. Toda esa matriz no nos interesa. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a buscar acá es el valor de trimestre. Porque aquí le estamos diciendo, mire, coincidir. ¿Qué va a ser el valor buscado? Es este. Ah, ok. Este es el valor que va a buscar. ¿A dónde? Si nosotros especificamos toda esta matriz, esto que está acá no me interesa. ¿Vale? Es esto. Voy a tener que moverlo, moverlo. Tengo esto aquí para que se vea. Ok. Esto, todo esto que está acá no me interesa. Porque donde solo va a ir a buscar es donde tienen los encabezados. Donde dice trimestre. Eso es una. Y dos, que no lo podemos dejar solo así porque, ya habíamos dicho anteriormente, manda, manda la matriz principal, la selección de la matriz principal. Si nosotros hacemos la selección así como la teníamos, voy a alargar esto. Y acá voy a tener que decirle que busque todo esto va a ser mi matriz. Todo esto que está acá tiene que ser mi matriz. Le damos Enter y ahí sí ya vamos a ver. Cambiamos esto. Cambiémoslo. Pongámosle cable UTP. Trimestre 2. Aquí está. 2.872. Ahí lo tenemos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez. Mi matriz principal es toda. Puedo hacer un cambio en esto y decirle, mire, ok, no quiero que mi matriz principal sea todo esto, sino que solamente sea esto. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Vamos a ver. Me dice cable UTP. Aquí está. Trimestre 2. Tendría que ser 4,530. ¿Cuánto me está dando? 4,861. Porque acá tendríamos que hacer cambio y decirle, ok, ya esto, ya no va, ya no me interesa esto. Ni esto para las filas, ni esto para las columnas. Porque solamente, como ya mi selección de matriz original fueron los datos que tengo acá, esto queda sobrando. Volvamos a buscar. Categoría 6. Trimestre 2. 4,462. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Cambiemos esto. Y le ponemos esto aquí. Y ya me va a cambiar. Trimestre 3. 3,946. ¿Qué es lo que tengo acá? Cambiemos el producto. Vamos a ponerle tornillos, siempre con el trimestre 3, 5,356. No podemos perder eso de vista. Si nosotros perdemos de vista desde el inicio, donde se hace la selección de la matriz principal, eso nos va a resultar que no estemos claros a la hora de declarar cuál va a ser mi matriz de búsqueda para el coincidir de filas y el coincidir de columnas. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Vaya. ¿Quién de ustedes, antes de pasar a la otra? No sé si nos va a alcanzar el tiempo. No creo que nos alcance. Porque ahorita solo hemos visto el de uno, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de Occidente. Y dijimos, este me va a servir para cualquiera de estos. Este me va a servir también para cualquiera de estos. Ahora, este es el que me va a definir cuál de estos tres son. Es el que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, si venimos nosotros y le decimos, ok, vamos a cambiar y quiero centro. Ahí sí es diferente. Y ahí sí ya no me dio en las cosas como están. Vamos a ver, sucursal centro. Aquí lo tengo. Tornillos, aquí están. Trimestre 3, son 4,287. Que no es lo que tengo acá. Y si yo a cambiar acá de centro a oriente, tampoco. No me está dando. Me sigue apuntando siempre a la sucursal esta, que es la de Occidente. Porque ahí es donde yo le he declarado. Entonces, para poder declarar en cuál queremos trabajar, primero vamos a tener que hacer algo adicional a esto. Algo, algo tan, podemos irnos tan básico, tan sencillo, tan, no creo que ya complicado para ustedes a estas alturas esto. De hacer una, de aplicar una función condicional o una función lógica. En este caso, tendríamos que utilizar una función sí. Pregunto, para poder trabajar en eso. Todos tienen, porque no recuerdo eso, sino, perdón, que no recuerdo. Todos tienen Office 2016 para acá. ¿O hay alguien que tenga atrás del 2016? Dígame si alguien tiene atrás del 2016. Nadie. Sí, yo tengo 2013. Eso me faltó aquí. Ok, vale. Ok, ya con eso, entonces ya no puedo hacer la función de sí conjunto. Tendríamos que irnos con la anidación de función sí. Entonces, vamos a ver. Comencemos a hacer esto. ¿Cómo? Yo acá voy a tener que hacer aquí un truquito para poder saber este, la sucursal, cuál es. Y este nos va, me tiene que devolver un número acá, porque yo lo que voy a buscar acá es que me dé un valor. ¿Cuál valor? Uno, dos o tres. Este sería uno, este sería dos y este sería tres. Entonces, vamos a ver si lo tenemos así en orden. Centro, uno. Occidente, dos. Oriente, tres. Ok, entonces vamos a tener que aplicar el sí. Vamos a ver. Empecemos. Igual sí. Y nos vamos. Si este es igual, vamos a empezar por uno. No, vamos a empezar por centro. Si es igual centro, que es donde estamos haciendo la referencia, entonces, si eso se cumple, mi valor verdadero va a ser uno. Valor falso. Entonces, vamos a unidar el sí. Y le decimos, sí, este que está acá es igual occidente. Como son campos alfanuméricos, tenemos que poner entre comillas occidente. Ok. Si eso se cumple, entonces, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? Va a ser dos. Por lógica, si ya no tengo ni uno, no es centro, no es occidente, entonces, ya solo me queda que sea el último, que sea oriente. Si quieren anidarlo, entonces anidamos otro que diga igual, sí, todo lo demás. Pero mi valor falso, si no, aquí entonces sería tres. Ok. Cerramos la primera, cerramos la segunda, porque solo tenemos dos anidaciones. Veamos. Vamos a centrarlo acá y buscamos. Centro tiene que ser uno. Occidente tiene que ser dos. Y oriente tiene que ser tres. Ok. Eso es lo que me interesa ahorita, que me dé un valor numérico. Y justo eso, uno, dos y tres. Uno, su curso el centro. Dos, occidente. Y tres, recursal oriente. Para. Me dicen si lo hicieron ya. Lo hago con así, porque como no tienen todos el sí punto conjunto, entonces, por eso mejor me quedo con el sí. Que ese sí ya lo tienen todo. Solo me dice si alguien se me quedó para poderlo ayudar. Listo. Ya, ok. Melvin ya está. ¿Este más? Listo. Listo. También, Janet. Les está dando eso, ¿verdad? Uno, dos y tres. Según la sucursal que ustedes están ahí seleccionando. Sí. Sí. Vale, ok. Esta, como lo vamos a dejar ahí, lo vamos a tener, no lo vamos a tener visto, que de hecho esto después lo vamos a ocultar. Solo nos va a servir para hacer todo lo demás. Entonces, vamos a eliminar acá la función que ya teníamos, toda la fórmula, porque vamos a crear una nueva. Vale, pero creo que ya no, no, no alcanzamos a hacerlo. Vamos a dejarlo. Guarden, guarden hasta ahorita donde lo tienen. Guarden donde lo tienen. Solo quiero que verifiquen bien. Si en el producto aparecen todos. Que tiene que ser desde tornillo hasta canaleta. Tienen que aparecer todos los productos. Trimestre tiene que ir desde el trimestre uno hasta el trimestre cuatro. Fíjense que en este caso estamos, si necesitamos que sea justo cabal el valor que tiene cada una de estas celdas. Por eso acá no le estamos poniendo uno, dos, tres. Podríamos ponerlo, pero entonces tendríamos que hacer algo parecido a lo que esto que acabamos de hacer. Para que aquí solo pusiéramos trimestre uno, dos, tres, cuatro. Y después convertirlo de uno a trimestre uno, dos, trimestre y así todos los demás. En este sí, aquí no, no, no me interesa. Bueno, sí me interesa que aparezca acá centro, occidente y oriente, pero no le estoy haciendo referencia directamente a estas celdas para que me muestre el contenido de ellas. Sino que acá lo único que hicimos fue aplicarlo en una lista. Estos tres, estas tres sucursales. Pero sí, lo que me interesa de este no es el nombre, sino que el valor que me va a dar acá. Porque de aquí vamos a saltar para poder declarar cuál sucursal es la que queremos nosotros que nos que nos brinde el detalle que andamos buscando en base a que al producto y al trimestre. Pero es necesario, como les decía a ustedes, que esto, toda esta estructura sea igual, sea idéntica. Por lo menos lo de la matriz que se va a tomar. Tiene que ser igual a esta, tiene que ser igual a esta y lo otro. Ya de lo que está arriba de aquí para allá, no importa. Pero desde donde está el producto hasta el último valor, eso sí tiene que ser igual. Vaya, guarden ustedes el archivo para que ya lo tengamos listo y el día de mañana vamos a continuar con eso. Voy a, solo voy a tomar la, la asistencia. Guárdenos, no se le vaya a perder. Dieciséis. Ok, veamos, ya están todos listos por acá. Brenda, no sé si está, José Moisés. Ok, ahorita pongo. Vamos, pues tres. Dos. Uno. Nos vamos a quedar entonces acá y mañana terminamos de hacer eso y vamos con el siguiente tema. De todos modos, nos quedan todavía estas dos sesiones para poder ver eso. Gracias, jóvenes, pasen feliz noche y nos veremos mañana si Dios quiere. Gracias. Gracias, buenas noches.